Diga conmigo En Fenicia pero ella Era de hijos de padres Sirios y esta Mujer tenía un problema muy Tremendo lo hemos leído en esta Noche en el Evangelio según San Marco desde Capítulo 7 desde el versículo 24 Hasta el 30 ustedes Oyeron la lectura de la palabra Donde esa mujer Tenía un problema demasiado grande Algunos de ustedes han venido Con problemas y esta noche El Señor se los va a resolver Si usted tenía problemas en los Estudios usted va a ser El alumno más brillante De toda su familia Gloria a Dios Porque el que resuelve los problemas Se llama Jesucristo Zúmbele los problemas A Jesucristo Y usted nunca será avergonzado Diga conmigo la Biblia dice La Biblia dice Echa sobre Jehová tu carga Echa sobre Jehová tu carga Y Él te sustentará Y Él te sustentará No esté cargando Paquetes de problemas Zúmbeselos a Jesucristo Cuando me dijeron hace dos días Que se robaron los cables de la luz Aquí en el estadio Yo dije Yo dije Jesucristo resuelve los problemas de la luz Amén Y la gente de buena voluntad Dijeron Nosotros podemos arreglarla Con la ayuda de Dios Pero que el siervo de Dios Ore para que no nos llueva Porque si llueve No podemos trabajar electricidad Con la lluvia Es muy peligroso Es fatal Levanté las manos Hacia el cielo Con los hermanos Que me acompañan Y le dijimos Señor Está escrito en tu palabra Que tú Amarras el agua Dentro de las nubes Y has dicho en tu palabra Que nosotros haremos cosas mayores Que las que hizo Jesús Hoy atamos las aguas Dentro de las nubes Y hemos tenido dos días de sol Y una noche brillante ¡Aleluya! ¡Buenita sea Dios! ¡Gloria a 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 Dios! Esta mujer cirofenicia Tenía un tronco de problema El problema de la mujercita Es que tenía su hija loca La muchacha se desnudaba Se quitaba la ropa Salía corriendo desnuda Y esa pobre mujer avergonzada Porque no era una niña Ya era una muchachona Y esta mujer cirofenicia Había oído de los milagros de Jesús En los tiempos de Cristo Toda Siria se convirtió al Señor De allá le traían los mancos ciegos Cojos, tullíos, epilécticos, torcidos De allá le traían los moribundos Y a todos Jesús los sanó De manera que la fama de Jesucristo Llenó a toda Siria Toda Siria se convirtió Al Dios de Abraham A Jesús el Mesías Esta mujer cirofenicia Ella fue donde está la solución Y ella empezó a pegar grito Detrás de Jesucristo Ella decía Digan conmigo ¡Jesús! ¡Jesús! Pero griten duro Diga ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Hijo de David! Ten misericordia de mi hija Ten misericordia de mi hija Que está atormentada del demonio Que está atormentada del demonio Y Jesús hacía como que no la estaba escuchando Pero Él sí te está escuchando Quizás tienes mucho tiempo clamando Por el marido que es borracho Por el hijo drogadicto Por la hija lesbiana Por el hijo patuleco Que le gustan los varones Que el Señor reprenda al diablo Lo más lindo es que a un hombre le guste una mujer Ay, a mí me encanta mi olfa Le muerdo las orejas Me ha dado gran rendimiento Son 17 muchachos y 40 nietos Y los que faltan Y los que faltan Dice mi Juan Se me empeluzca el cuerpo ¡Uh-huh! ¡Gloria a Dios! Tenga cuidado Mire que mamá está lejos todavía Son 80 años Pero prendo por el arranque ¡Uh-huh! Porque el que anda con Jesucristo No desmaya El que anda con Jesucristo El Señor lo repotencia ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La sabe picante Cuando me visitan pastores que vienen de lejanas tierra Mi primera pregunta que le digo es ¿Tienes mujer? Me dice Sí, yo soy casado ¿Cuántos años tienes de casado? Veinte años ¿Cuántos muchachos tienes? Uno Tú eres sinvergüenza Tú lo que eres dormilón Tú necesitas una repotenciación En el nombre de Jesús Yo sé que hay aquí hombres dormilones Que se acuestan al lado de la mujer Como unos pajaritos Me llegó Me llegó mis amados hermanos Allá Cuando estábamos fundando la obra En México Y me llegó un hombre grandote Cuando terminó el culto Se me acercó Y me agarró por el brazo Aparte como para decirme un secreto Me dijo hermano Puerta Ore por mí Y yo le dije Ajá ¿Y qué voy a pedirle a Dios por ti? Hermano Puerta Para que me dé fuerza ¿Cómo fuerza? Tú eres tan grandote Y me agarraste duro por aquí Y quieres que el Señor te dé más fuerza Me dijo No, es que usted no entiende Mire Lo que pasa es que yo llego a la casa Y me quedo Dormido Como un pollito Como un pajarito Y yo quiero que el Señor me dé Ya la mujer me quiere dejar Porque me porto Me porto como Como un pollito Como un pajarito ¡Ah! Yo entendí la broma Le dije No te preocupes Ya te voy a hacer la oración Ahí estaba el pastor Isidro Rodríguez Estaba su mujer también Porque ellos estaban conmigo Fundando la obra Y yo le zumbó esa oración Amados hermanos Señor Repotencia este hombre Despiértalo Dios Migo en él Me falló El segundo día No vino al culto El tercero Al cuarto día Venía con su amada esposa ¡Oh! Como que venían de luna de miel ¡Yeah! ¡Gloria a Dios! 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 No le pregunté nada Porque uno no debe ser imprudente Pero me imagino Amados hermanos Que dejó de ser dormilón ¡Opa! Esta noche Usted que es dormilón Y sabe que Dios le está hablando Alégrese Porque esta noche Comienza una nueva dimensión En la vida íntima ¡Aleluya! Esta noche El Señor lo va a repotenciar Usted va a salir de aquí Cero kilómetros ¡Opa! ¡Que Dios le bendiga! ¡Aleluya a Dios! Y si la dormilona es la mujer Igualito, igualito, igualito Esta noche Es noche de milagro Noche de bendición ¡Aleluya a Dios! Aquella mujer Sirofenicia Ella gritaba con toda la fuerza Tenía un problema Y ella estaba segura Que Jesús resuelve los problemas ¡Aleluya a Dios! Usted vino esta noche A buscar una bendición A buscar la solución de algo Y usted no será avergonzado Dios no hace aseción de personas ¡Bendita sea Dios! 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 Mi Juan ¿Cómo era que decía la mujer? Mi Juan ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mi hija! Se lo voy a preguntar a la esposa Se lo voy a preguntar a la esposa Vamos a ver Kenia es la esposa Ya tienen cinco muchachos Casi que me alcanza mi Juan Y los que faltan Hermana Kenia ¿Cómo decía la mujer? Sirofenicia Decía Jesús ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mi! ¡Que tengo una hija atormentada por un demonio! ¡Ay Dios Santo! Jesús Se hacía El vista gorda Porque todo tiene su tiempo Usted que ha aclamado por años Ha aclamado por ese marido dormilón Ha aclamado por esa mujer indiferente Que está durmiendo con la cabeza para abajo O que te dio la espalda Y que está durmiendo en la orillita de la cama Y el pobre hombre con la cabeza para arriba Y la mujer con la cabeza para abajo ¡Que el Señor reprenda al diablo! ¡Amén! Esta noche vamos a emparejar las cosas Porque Dios hace milagros Amén Amén, amén Hermano Los discípulos se molestaron Porque la mujer gritaba demasiado Era sirofenicia Las mujeres sirias Son mujeres fuertes No son mujeres que se rinden Son mujeres que van pa'lante 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 Cuando quieren algo lo consiguen ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Como decía la mujer hermana Hermana Olinda Señor Ten misericordia de mi hija Que está atormentada de un demonio Hermano Los discípulos Se calentaron Se pusieron al rojo vivo Llegó un momento en que le dijeron a Jesús Le diga conmigo ¡Señor! 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 ¡Señor fenicia! ¡Señor! ¡Señor fenicia! ¡Que se calle! ¡Que se calle! ¡Atormenta! ¡Atormenta! Y Jesús Volteó hacia la mujer Y le dijo Diga conmigo Mujer Mujer No está bien tomar el pan de la mesa de los hijos Para echárselo a los perritos No está bien tomar el pan de la mesa de los hijos Para echársela a los perritos La mujer era avispada Era sirofenicia, era avispada Ella dijo, sí señor Tienes razón Pero acuérdate que los perritos Debajo de la mesa Se comen las migajitas Que botan los hijos No tienes que darme el pan con pioleto No tienes que dedicarme todo tu tiempo Pero con una sola palabra tuya El demonio se va de mi hija Que está allá Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Diga conmigo Jesús se agradó de la fe Jesús se agradó de la fe De esa mujer sirofenicia Ven aquí mi gorda Ven aquí, aquí viene mi gorda Esta es mi hija la gorda Damele un aplauso al Señor Esta gorda es tremenda Cuando llego Ella anda conmigo en la gira Y la veo con ese vestido tan bonito Y le digo, ay gorda Ese vestido si está bien bonito Me dijo Nuestro libertador murió con una camisa prestada Le dije, gorda Ese vestido es prestado Me dijo, si Me lo prestó Me lo prestó la hermana Dori De Valladolipacua Y me dijo que me queda bien Me dijo que me queda bien bonito Que Dios te bendiga mi gorda Esta gorda es especial Esta gorda es tremenda Vamos a hacernos de cuenta Que la loquita que estaba allá Que se rompía la ropa Vamos a hacernos de cuenta Que era mi hija la gorda Hermano Oigan esto Esa era una muchacha Tremenda Se rompía la ropa Y salía en pelota por ahí Y me imagino que los vecinos decían Cuando se le metiera el espíritu Para ver la loca No te vayas a romper la ropa hoy gorda Hermano Es prestado Hermano Jesucristo Cuando oyó la voz de aquella mujer Que le dijo Tienes razón señor Pero aún los perritos Que están debajo de la mesa Comen de las migajitas que caen Jesús se complació De esa fe tan grande de esa mujer Jesucristo le dijo Diga conmigo Mujer Mujer Grande es tu fe Grande es tu fe Que fe tan grande Que fe tan grande Tienes tú mujer Tienes tú mujer Por esa palabra tuya Por esa palabra tuya El demonio El demonio Se fue Se fue Y a tu hija no tiene más el diablo adentro Y a tu hija no tiene más el diablo adentro Por esa palabra tuya Por esa palabra tuya Por esa palabra positiva Por esa palabra positiva El demonio se fue El demonio se fue Y la mujer le creyó al señor Se fue contenta para su casa Ya no siguió molestando Jesús le dijo Por esa palabra tuya Como le dijo Jesús mi gorda Por esa palabra tuya Tu hija ha sido sanada Se fue el demonio Ajá Y cuando llegó a la casa ¿Qué pasó mi gorda? Ajá Encontró a su hija Bien bañadita Perfumada Y vestida Linda así como el vestido que Ven mi gorda Ven mi gorda Que no te da mucho Para que este me vaya Gloria a Dios Hermano Cuando la mujer llegó a su casa Encontró a su hija Bien vestida Bien bonita Peinadita Seguramente que la casa barrida A lo mejor hasta le hizo comida Porque ella tuvo que viajar lejos A buscar a Jesús Y ustedes han viajado Horas y horas Algunos han venido Desde Amazona Algunos han venido Amados hermanos Desde Valle de la Pascua Tucupido Sarasa Amén Algunos han venido De Calabozo Algunos han venido Desde Guadualito Guadualito El Orsa Amén Han venido Desde Achagua Amén Han venido A buscar la bendición De Dios A buscar Una unción nueva A buscar El poder de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y me complasco En decirle Que usted llevará Más de lo que vino A buscar Porque Dios Está contento Con Apure Dios está contento Con el Guarico Dios está contento Con Amazonas Amén Bendito sea Dios Gloria a Dios Gloria a Dios El diablo El diablo quiso Echarnos a perder La fiesta Pero Dios No se lo permitió Que Dios Bendiga a los Electricistas Amén Que Dios Bendiga al Gobernador Amén Que Dios Bendiga a las Autoridades De Apure Amén Que Dios Bendiga a los Llaneros Amén De Guarico Amén De Apure Amén Que Dios Bendiga Amén A la gente De Amazona Amén Los comedores De Mañoco Amén Amén Esos comen Cazabe Cazabe El cazabe Es boronaito No hacen Torta de cazabe Ellos hacen El cazabe Es boronaito Lo que llaman Mañoco Y dale Que dale Al mañoco Allá come Mañoco Todo el mundo Bendito sea Dios No cambiemos Lo que Dios Nos ha dado En nuestra tierra El cazabe Por el pan Hermano Cuando llega Esa mujer A la casa Y sale Su hija A recibirla Tan bonita Yo me imagino Esto no está En la Biblia Me imagino Que la mujer Le preguntó A su hija Hija Que pasó Contigo Que te veo Tan linda Jesús Me sanó Mamá Cristo Me sanó Mamá En el momento Que soltó La palabra Recibió Liberación Estoy sana Mamá Soy una nueva Criatura Pero hija Pero hija Como que Jesús Te sanó Yo vengo De allá Donde está Jesús Y tú estás Aquí tan lejos Como fue Que te sanó Él es Todopoderoso Aunque tú Clames Aquí Y tu familia Tiene el problema Lejos Dios Dios oye Responde Y resuelve Ese problema Aleluya Iniste a buscar sanidad El Señor Te va a sanar Salvación El Señor Va a salvar A tu familia Y a ti En esta noche Aleluya Diga conmigo Voy a hablar Voy a hablar Positivamente Voy a hablar Positivamente Yo voy a hablar Como habló Aquella mujer Voy a hablar Como habló Aquella mujer Si lo fenicia Si lo fenicia No diré nunca No diré nunca más Estoy enfermo Estoy enfermo De aquí en adelante Hablaré positivamente Hablaré positivamente Se acabarán las colas Se acabarán la escasez Se acabarán la escasez Venezuela tendrá abundancia Venezuela tendrá abundancia Tendremos batería Tendremos batería Cemento Cemento Harina, pan Harina, pan Tendremos comida abundante Tendremos comida abundante Porque Dios está con nosotros Porque Dios está con nosotros No continuaremos No continuaremos Con el disco rayado Con el disco rayado No hay No hay No hay No hay No hay No hay De aquí en adelante De aquí en adelante Habrá abundancia Habrá abundancia Dios abrirá los cielos Dios abrirá los cielos Sofre Venezuela Sofre Venezuela Vamos a volvernos A la tierra Vamos a volvernos A la tierra Cuando los judíos Regresaron del holocausto Donde mataron 6 millones de judíos En la segunda guerra mundial Ellos volvieron A la tierra Que Dios le dio A Abraham Su padre Y a su descendencia Para siempre Y ellos Entendieron Que la riqueza Está en la tierra Debajo de nuestros pies Allí están Las riquezas Pero hay que Embarrarse Las manos Con tierra Hay que sudarse En el campo Para tener Abundancia De alimento Benditos Y adiós Y adiós Gloria a Dios ¡Adiós! 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 ¡Adiós!